Hola amigos, hola amigos, bueno aquí vamos a hacer una prueba con la GoPro aquí vamos a entrar a la casa, vamos a ver que onda, como salen los videos ya estamos listos, mañana partimos, mañana partimos a Mexicali ahí están todas las cosas ahí está la maleta, llena de pantalones, aquí tengo la chamarra tengo la almohada, tengo toallas, tengo mi perfumera, mis sandalias pocas llaves de herramienta, mis zapatos, ahí están las camisas y playeras bueno, aquí está el baño para los invitados está el baño vamos a bajar la taza sí, ahí está ahí está saludos ahí voy a dejar la luz prendida lo apagamos esto es la recámara de los niños aquí es donde yo hago mi trabajo ahí está mi cómputo ahí estoy yo, saludos acá está el comedor vamos a verlo desde este ángulo así ahí está el comedor nos vamos hacia acá, ahí está la sala estoy haciendo las pruebas para ver cómo se va a ver porque el celular no tiene muy buena definición gracias a todos ustedes aquí tengo la placa de Shazam aquí está mi hermosa Punky la Punky que siempre me acompaña sí, esta es la cartera de mi madre unas cosas de mi madre en paz descanse acá están también unas cosas de mi madre antiguas unas cámaras una grabadora esta es una cámara esta es cámaras y ahí están otras cámaras antiguas sí como la ven bueno, aquí es la cocina me estaban echando unas chelas sí, aquí es la cocina vamos a ver este ángulo ahí está acá está para carne asada en el patio ahorita ayer hubo un aeronazo y unas polvaderas horrible y no barrí ahí está, miren las mesas están llenas de polvo vamos ahora a la recámara ahí está está muy grande y amplia la casa bueno, acá es el baño creo que ya se los había presentado sí, ahí está el baño ahí está la regadera ahí está la recámara saqué esta cobija que me la voy a llevar mañana sí ahí está ahí está amigos pues espero que les guste como se vea y todo bueno me había dicho un amigo un camarada de ustedes que iba a tener al revés la cámara bueno a la hora no importa que esté al revés se acomoda y todo eso es lo que tiene la GoPro ahí está oscuro bueno amigos cuídense mucho Dios me los bendiga y quedamos de noche saludos a todos recuerden que a todos en los comentarios de ustedes les dejo un corazoncito porque pues me reclamó un amiguito por ahí de que no contesto que soy muy grosero no soy grosero cuando es una pregunta o algo si les contesto y cuando me felicitan o algo les doy su corazoncito a todos bueno cuídense mucho y ochito nomás bueno no